¿Qué vas a cantar, Samuel? Vamos a ser de Cecilio Mareco, que llevó el título de esta música en el volumen 41 para discos de Rocorá. Checo Siempre los Hayhú. Exactamente. ¿Querés que te haga el dúo? La primera voz usted y yo la segunda. ¿Puede ser? No hay porio ya por ser la primera voz. El dúo antes ya por ser. ¿Qué va? Todo el mundo quiere hacer el dúo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver lo de lo manuelo. Checo Siempre los Hayhú. Checo Siempre los Hayhú. Allí te veo, sé que a mi alma. Otro y te pereme, y se huele por el dúo. Se año misma, yehú. Checo Siempre los Hayhú. Checo Siempre los Hayhú. 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 Ay, potante silencio Que sea por un momento Toco erándose quebrando Hoy como hacemos sufrir Bueno, Alejandro, ese compañero Fuerza Fuerza, profe Manuel, chame Fuerza, Manuel Fuerza, Teodoro Fuerza, Teodoro Fuerza, Teodoro Gracias, gracias